Los bomberos tuvieron que emplear varias herramientas para liberar al conductor que quedó atrapado. Se iba a su trabajo, señorita. Se iba a su trabajo a esta hora. ¿Sabe cómo se encuentra? No, todavía no sabemos. Por eso vamos a ir a la clínica ahorita. Cristian Bobadilla, el conductor de este auto plomo, se dirigía por la Costa Verde en dirección a Chorrillos. A la altura de la bajada Sucre en Magdalena, chocó frontalmente contra un camión trailer que iba delante suyo. El trailer, que son vehículos que no deben circular por la Costa Verde, hace el giro para regresar como para dirección al Callao, a San Miguel. Y es el vehículo que venía a excesivo velocidad también y se empotra al lado posterior del trailer. El trailer de placa AFG-993 era conducido por Osvaldo Torres Hernández. En las cámaras de seguridad de Magdalena se observa como el trailer intenta girar en U para cambiar de sentido y tiene dificultades para completar la maniobra, obstruyendo el paso de los vehículos que iban detrás. El conductor asegura que un efectivo policial le dijo que podía girar por esta parte de la Costa Verde para dirigirse hacia San Miguel. ¿Usted no sabe que no puede trasladarse por la Costa Verde, señor? La verdad, yo no sabía que acá en esta parte estaba prohibido, porque yo un kilómetro antes pregunté a un policía, me dijo, normal, puedes girar más allá y por eso que estaba girando acá. Una situación similar se registró en el kilómetro 6 de la Panamericana Sur, en Surco. Un taxista invadió el carril contrario y provocó un cuádruple choque. El taxi chocó contra una camioneta y producto del impacto, la camioneta colisionó contra una grúa que trasladaba un auto. Cuatro personas resultaron heridas.